Los Babys, Babys del Amor Hay mucha gente en esta vida, que nos critican por ser pobres Y no piensan que en la vida, todo puede cambiar Si eres pobre en esta vida, puedes llegar a subir Si tienes plata en esta vida, también se puede acabar Si tú no sabes que en la tierra irá alrededor Hasta las torres más altas perdieron su valor Si tú no sabes que en la tierra irá alrededor Hasta las torres más altas perdieron su valor Trabajo y trabajo, que yo tengo que luchar Y en el sitio trabajando, sé que voy a progresar Trabajo y trabajo, que yo tengo que luchar Y en el sitio trabajando, sé que voy a progresar Y esto va, para mi linda gente de la costa Sierra y selva del Perú, ya estamos jugando Si o no, a Bichito Octavara y Wilton Rufino Hay mucha gente en esta vida, que nos critican por ser pobres Y no piensan que en la vida, todo puede cambiar Si eres pobre en esta vida, puedes llegar a subir Si tienes plata en esta vida, también se puede acabar Si tú no sabes que en la tierra irá alrededor Hasta las torres más altas perdieron su valor Si tú no sabes que en la tierra irá alrededor Hasta las torres más altas perdieron su valor Trabajo y trabajo, que yo tengo que luchar Y en el sitio trabajando, sé que voy a progresar Trabajo y trabajo, que yo tengo que luchar Y en el sitio trabajando, sé que voy a progresar Trabajo por aquí, trabajo por allá La paso trabajando porque quiero progresar Por mis familias, por mi mujer Con la ayuda de Dios, yo sé que triunfaré Trabajo por aquí, trabajo por allá La paso trabajando porque quiero progresar Por mis familias, por mi mujer Con la ayuda de Dios, yo sé que triunfaré Con la ayuda de Dios, yo sé que triunfaré